El sector político pues evidentemente sostuve la reunión con mi homólogo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, con quien firmé un convenio de consultas bilaterales entre Polonia y El Salvador que nos va a permitir impulsar aún más la relación bilateral entre Polonia y El Salvador, pero biregional entre Centroamérica y la Unión Europea. Por otra parte sostuvimos un encuentro con empresarios polacos que están muy interesados en invertir en El Salvador y acordamos con ellos una visita para el primer trimestre del próximo año donde irán a explorar las áreas de inversión que van a tener en El Salvador. Martínez además presidió el Foro Oportunidades de Comercio e Inversión en El Salvador en la Cámara Nacional de Comercio de Polonia, donde destacó las ventajas y el marco legal que ofrece El Salvador a los empresarios extranjeros. El titular de Exteriores también señaló los avances en el proceso de unión a la manera con Guatemala y Honduras para facilitar la libre movilidad de las personas y las mercancías y subrayó las opciones que posibilita para este país centroamericano el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.